Música Bienvenidos amigos a Con Tres Puntos Hoy estamos, digamos, de fiesta porque el intelectual Víctor Álvarez Economista, Premio Nacional de Ciencias, nos trajo su libro La Ruta es Electoral Y Vanessa Davis y este servidor tenemos el honor de conversar con Víctor Álvarez Bienvenido, para nosotros es de verdad una enorme satisfacción tenerlo acá a profesor Y le preguntamos de una vez, la ruta es electoral ¿Cómo convencer a quienes están decepcionados en este momento del tema electoral Para que volvamos a esa ruta como alternativa para el cambio político? Bueno, ante todo, gracias Vanessa y José Gregorio por esta invitación Para compartir esta contribución, justamente a tratar de reconstruir la confianza En esa herramienta de cambio que tenemos todos los ciudadanos Que es el voto que se ha visto tan devaluado en los últimos años Con todas estas campañas de que en Venezuela se vota pero no se elige La dictadura no cae con votos Que participar en las elecciones es convalidar una farsa electoral Y ya hemos visto como con esa visión de lo que es el voto Lo que hemos hecho es perder espacios de lucha institucional De resistencia institucional Y yo creo que nos queda ahora justamente es entender Que más allá de todos estos atajos que se le quisieron vender al país Con vías violentas e insurreccionales Cuando se apostó al cucutazo para tratar de provocar un enfrentamiento Entre la fuerza armada venezolana o cuando se hizo el conato De golpe de estado el 30 de abril ahí frente a la base aérea de la Carlota O la operación Gedeón Cuando mercenarios quisieron invadir al país O estos llamados a la activación del tratado interamericano de asistencia recíproca O activar el numeral 11 de la constitución Para autorizar la presencia de tropas extranjeras en el país Nos acercaron mucho a esa posibilidad de que el conflicto venezolano No se resolviera por una vía violenta Creo que ahora que nos hemos alejado de ese camino Lo que nos toca es darle fuerza a la vía electoral Para no volver a pensar más nunca Que el conflicto venezolano se va a tener que resolver por esas opciones Pero la gente pareciera no estar muy convencida de eso Si vemos los resultados electorales pasados 30% de participación Incluso se dice que menos Entonces le insisto ¿Cómo convencemos a la gente que tiene sus cuatro metros en necesidad De que la ruta del cambio para su día a día es en la electoral? Sí, es una tarea demasiado difícil Por las circunstancias que describía anteriormente Y sobre todo porque tenemos lamentablemente un discurso De la dirigencia política venezolana Que está poco sincronizada Y poco sintonizada con lo que es el sentir nacional El clamor nacional Uno ve a los dirigentes políticos No exigiendo mejores condiciones electorales Para que puedan ellos participar Y tener opción de ganarle a los candidatos del gobierno Uno ve que se quejan de la persecución a sus líderes políticos Uno ve que se quejan de la intervención de partidos Y como arrebatan los símbolos para dárselos a aliados Que le hacen el juego el gobierno Uno ve la justificada y legítima queja también Al abuso que el gobierno hace de los fondos públicos Y de los medios públicos para promover a sus candidatos de la oposición Pero uno ve, del gobierno mejor dicho Pero uno ve en el discurso político Muy empobrecido de un mensaje que responda a las necesidades de la gente Uno ve una oferta electoral que no precisamente está asignada Por cómo la gente va a resolver los problemas de agua Los problemas de electricidad Los problemas de gas doméstico Los problemas de telecomunicaciones Los problemas de alimentos Y por supuesto entonces eso crea una brecha muy grande Entre lo que es el discurso político con las necesidades de la gente Creo que gran parte de la tarea la tiene Gran parte de la exigencia nuestra como ciudadanos Porque yo hablo desde ese malestar nacional Y desde ese descontento nacional con la dirigencia política Tanto del gobierno como de la oposición Y yo creo que nosotros con nuestro voto Como ciudadanos podemos interpelar a esa dirigencia política Podemos emplazar a esa dirigencia política Para que se conecte mucho más con lo que son las demandas El sentir el clamor de este país Es un trabajo largo porque no lo vamos a resolver Ni en las elecciones del 21 de noviembre Ni las vamos a resolver en las próximas parlamentarias Ni en las próximas elecciones presidenciales Y rescatar este camino es una cosa complicada Yo escribí ese libro no para vender baratijas Sino sobre todo para quien lo lea Pueda ver que si nosotros queremos construir ciudadanía Si queremos construir un país que tenga esa capacidad De interpelar y de emplazar a la dirigencia política Para tener una mejor calidad de la acción política Bueno, tenemos que ser muy conscientes De qué es lo que nos estamos jugando como país también Si dejamos que cobran fuerza nuevamente Los atajos violentos y las salidas insurreccionales Proceso, pero la verdad es que al escucharlo Pareciera que el gran problema de este país Es la gente que no quiere un determinado gobierno Resulta que la gente que no quiere el gobierno de Nicolás Maduro Es la mayoría Es decir, tal como usted lo plantea Parece que el problema es la posición No el que ejerce el poder Sí, mira, sin caer en la antipolítica Porque yo reivindico mucho el ejercicio de la política Para la construcción de una nación Para la construcción de un país Por eso planteo que es la exigencia nuestra A la dirigencia política Tanto del gobierno como de la oposición Pero numere algo de la administración de Maduro Que usted cuestione Porque todo lo que ha cuestionado Es de quienes lo adversan Sí, bueno Yo creo que está a la vista El desastre nacional que se ha cometido Un país que en los últimos siete años Ha visto como el tamaño de su economía Se redujo en 80% Eso es como si una persona que pesaba 100 kilos La vemos siete años después Y pesaba 20 kilos Y perdió 80 kilos de peso Eso es lo que ha pasado con la economía venezolana O sea, ha perdido el 80% de su tamaño La economía venezolana es apenas 20% De lo que era hace siete años Está prácticamente en el hueso No producen Y eso justamente es lo que explica buena parte Los problemas de escasez Que sufren todos los hogares Las instituciones E incluso empresas venezolanas Y todos sabemos que El producto más caro Es el que no se consigue Y esa escasez provoca Esta hiperinflación Que azota a hogares Se están tomando otra vez Medidas de fiscalización de precios ¿Qué opinas sobre esto, profesor? Bueno, que es reeditar El problema que hemos tenido Porque la mejor manera De combatir la inflación No es ni controlando los precios Ni fiscalizando los precios La mejor manera de combatir la inflación Es a través de una política De promoción de inversiones Que permita regenerar El tejido empresarial venezolano Que permita multiplicar El número de empresas Por cada 10.000 habitantes Por cada 100.000 habitantes De modo tal que hay una abundante Oferta de productos Que puedan competir Por ganarse la preferencia Del consumidor Ofreciéndole un producto De buen precio De buena calidad Esa es la mejor manera De combatir la inflación Y la hiperinflación Sin embargo Un gobierno que no entiende Las leyes de la economía Que no estudia Las leyes de la economía Sencillamente Esa ignorancia Las hace diseñar políticas Que están totalmente A contrapelo De lo que es Cualquier lógica económica Y lo que hace Es agravar el problema Estas fiscalizaciones Nos van a llevar A más escasez Esa fiscalización Es un remedio Peor que la enfermedad Y lo que va a Entonces no es remedio No es remedio No es remedio Es un agravante De una situación ¿Qué debería hacer El gobierno? Bueno mira Diseñar un conjunto De incentivos Para promover La reactivación De esas empresas Que están todavía Instaladas en el país Que están produciendo 20, 30% ¿Cuáles son los estímulos Que debería dar El gobierno Para esas empresas? Bueno hay estímulos Fiscales De exoneraciones De impuestos Hay estímulos financieros Para facilitar El acceso Al financiamiento Una de las cosas Que debería hacer Es revisar Esa ruinosa Política monetaria Que prácticamente Impide Que haya créditos A la producción Y al consumo Al encaje Al encaje legal Porque prácticamente Congela La mayoría De los depósitos Que captan Los bancos Que deberían ser Ir a financiar La reactivación De la agricultura De la industria No se podía hacer Entonces no hay Financiamiento En este país Ni a la producción Y el consumo Aquí en Venezuela Hace rato Que desapareció En los créditos Para los vehículos Automotrices Antes alguna persona Pedía un crédito De 24, 36 meses Y se compraba un carro Los créditos hipotecarios Ni hablar Pero hay un sector Pero hay un sector Alivio Profe Es decir Hay un sector Que evidentemente Tiene y está consumiendo Esto puede permear Beneficiar a más gente O se va a quedar En ese grupito Creo que efectivamente Hay señales De mejora Y pudieran efectivamente Consolidarse Si se desarrolla Un buen programa De reformas económicas Con las medidas Correctas Aplicadas En un orden lógico A la velocidad Indicada Y bien comunicadas Y bien informadas Al país Lamentablemente Tenemos medidas aisladas Hay una dolarización Transaccional Pero que no está Coordinada A su vez Con un proceso De privatización Transparente De los activos públicos Pero justamente Sobre eso Le quería preguntar O sea Un gobierno Que se llama De izquierda Socialista Consigue en la dolarización Algunos mecanismos Para paliar su crisis De hecho Se dice Que esa dolarización Ha incidido En una mejora Del comportamiento De la inflación Y se desaceleró Eso es un éxito Profe Mira Un avance parcial No puede considerarse Un éxito Hasta que no logre Objetivos De mayor grado De elaboración Que tienen que ver Con la estabilización De la dinámica Económica Con la equidad Social Con la solución De la crisis Política Porque entonces Son pañitos calientes Que te alivia Un dolor Un efecto analgésico Que te resuelve El problema Del dolor de cabeza O el mareo Pero que luego Rebrota Y vuelve a aparecer Por eso planteo Que si bien es cierto Que este gobierno Ha abandonado Ese modelo Nacionalista Estatista Controlador Y hoy vemos Vemos más bien Un modelo De apertura Del mercado interno A toda clase De importaciones Sin arancel Que de paso Compiten Ventajosamente Con la producción Agrícola Industrial Nacional La desplazan Y hasta la arruinan Si vemos Un proceso De desregulación Y desmantelamiento De los controles Porque atrás Quedó el control De cambios Atrás quedó El control De precios Aquel Aunque se produzcan Estos brotes De fiscalización Pero no es Aquel control Generalizado De todos los precios Si bien hay un proceso De dolarización Transaccional De la economía Que está presionando La dolarización Financiera Si hay un proceso De privatización Planteado Con esta sesión De las empresas A operadores privados Que están gerenciando Muchas de estas empresas Y si bien hay un llamado Una apertura A la inversión extranjera No con esta permanente Invocación A que los capitales Extranjeros Vengan Al país Y se nota Un cambio allí En el modelo Estatista Y controlador Hay otras condiciones Que hay que cambiar Entre ellas El contexto internacional En el que se desenvuelve La economía venezolana Porque mientras No se lleguen A unos acuerdos políticos Que permitan La flexibilización De las sanciones Es muy difícil Que para el país Vengan Inversiones Y sobre todo Aquellas que tienen Que interactuar Necesariamente Con empresas Del estado venezolano Administradas por el gobierno Porque cualquiera Que venga aquí Finalmente puede también Ser acusado Como un Conspirador Para borrar la sesión Y expropiado ¿El escenario Para esos acuerdos Profe Necesariamente es México O puede haber otros escenarios Que permitan avanzar En materia económica? Uno de esos es México Y de hecho había una No es el único Y de hecho había Una gran expectativa Sobre Lo que podía Pasar en México Lamentablemente Vemos como nuevamente Se patea La mesa de negociación Con un evento Que poco tenía que ver Con lo que se podía decidir Allí en la mesa De negociaciones De México Cómo se sacrifican Pasos y avances Que se podían haber logrado Allí Para resolver El canje de petróleo Por gasolina O de petróleo Por alimentos y medicina O haber liberado El millardo De los mil millones De euros Que están congelados En el banco de Inglaterra O las cuentas De PDVSA Y de El banco central De Venezuela Que pudiesen Haberse utilizado Esos recursos Para reactivar La economía Nacional Y haber tenido Un año 2022 Bastante mejor Que este año 2021 Que fue menos malo Que el 2020 Pero que siguió siendo Un año malo Y entonces vemos Cómo Con una Razón Que tiene muy poco Que ver O nada que ver Con la agenda Que allí se estaba negociando Bueno se aborta nuevamente Un proceso de elecciones Que vuelve a poner De negociaciones Que vuelve a poner Un panorama Muy sombrío Sobre lo que puede ser El curso de estas Negociaciones Y la esperanza Que había Que el año 2022 Fuese un año De estabilización económica Y de estabilización De la crisis política Pero justamente Pareciera que la preocupación De alguna De algún sector político Es que Si arreglo la economía Maduro se atornilla Entonces Cómo meto El tema De El tema económico En la negociación De México Si eso va a terminar Redundando En que Maduro Sigue Fortaleciéndose Si Ahí hay una gran Contradicción Porque uno ve En esos sectores Que están muy Preocupados Porque Maduro se atornille Pero también Se preocupan muchísimo Por no terminar De recibir Un país En ruinas Porque saben que Agarrar A Venezuela En este momento Con una economía Que apenas es un 20% Con la pobreza Claro Tendrían entonces Que aplicar un conjunto De medidas Donde A los 180 días Ese gobierno Estaría en una crisis Política tremenda Se miran en el espejo De Macri En Argentina Se miran en el espejo De Piñera En Chile Se miran en el espejo De lo que le pasó A Lenín Moreno En su momento En Ecuador Entonces Entonces quieren mantener Un estatus quo Donde uno no los ve Tampoco Muy deseosos De tomar el poder Para no recibir Un país En este grado De destrucción Bueno y prefieren Mantener su estatus quo Su reconocimiento Internacional A un gobierno Que no es tal Gobierno Y por eso Mira una de las cosas Que planteo en ese libro Es que Lo que más conviene Al interés nacional Es un gobierno De coalición ¿Cómo sería? ¿Cómo lo piensa usted Si lo diseñara? Ahí es donde yo veo Entonces El aporte Y la tremenda Contribución Que puede hacer La mediación internacional Porque hasta ahora Venimos de una presión Internacional Caracterizada por El cerco diplomático La presión diplomática Contra el gobierno De Maduro El endurecimiento De las sanciones Y eso no ha dado resultado Entonces mi planteamiento Es Olvidar Ese paradigma De endurecimiento De las sanciones Y plantear un nuevo paradigma Que es el canje De sanciones A cambio de incentivos ¿Condicionados a qué? Bueno A una mejora En las condiciones Y garantías electorales Para darle fuerza A la ruta electoral Esa es la estrategia ¿Cómo sería canje por incentivos? Sí O sea, canjear Perdón, canjear sanciones Por incentivos La mediación internacional Le puede hacer una oferta Creíble Al gobierno Y a la oposición Para conformar Entre ambos Ese gobierno De coalición Condicionado al logro De tres objetivos Fundamentales Que serían Uno Un programa de reformas Económicas Para estabilizar la economía Dos La reinstitucionalización De todos los poderes públicos El Tribunal Supremo Y tres Un desarme De los grupos Irregulares Que están armados De modo tal Que luego que se cumplan Esos tres objetivos Si se convoquen Entonces elecciones presidenciales De tal forma Que quien resulte electo Reciba entonces Un país Con una economía saneada Un país Reinstitucionalizado Y pacificado Que se pueda gobernar Porque de lo contrario El siempre cambio de gobierno Es un círculo ¿Y quiénes hacen eso? Me explico ¿Cómo creo el equipo Que cubra Esos tres Es el que usted acaba De mencionar Quienes hacen El programa económico Quienes hacen La reinstitucionalización Y quienes desarman A la gente Claro Obviamente Un gobierno de coalición Tiene que convocar A lo mejor Que el país tiene O sea Esto no puede seguir Siendo entregado A manos En manos improvisadas De piratas Que lo que han hecho Es precisamente Improvisar Cosas que tienen que ser Muy bien pesadas Por eso Es una de las condiciones Que planteo Dentro del programa De reformas económicas Que tiene que ser Muy bien pensado No pueden ser Estas cosas Tan contradictorias Que estamos viendo Que si bien dan señales De mejoría No se sostienen En el mediano y largo plazo Porque no tienen sustento No tienen fundamento Entonces eso supone Bueno Convocarlo Lo mejor Que tiene El país En cuanto a capacidades Humanas Talento nacional Pero va a requerir Muchísimo apoyo También Internacional Y va a requerir Esa nueva forma Como la comunidad Internacional Puede entender Y comprender La solución Del conflicto Venezolano O sea No va a ser Tratando de doblarle El brazo A alguno de los actores Para arrodillarlo O no va a ser Usando contradicciones Entre esos mismos Actores políticos Sino más bien Creando un ambiente Propicio Para que esos dos sectores En pugna Se pongan De acuerdo Y ofreciendo Incentivos Porque Incentivos financieros Incentivos de abrir Mercados A exportaciones Venezolanas Incentivos de asistencia Técnica De asesoramiento Pueden ser Los que permitan Que esos dos polos En pugna Entiendan que Si efectivamente Priorizan el interés Nacional Si ponen al país Por encima De sus intereses Particulares Y sus proyectos Ese es un acuerdo Perfectamente posible Ahora Si cada quien Sigue tratando De imponer Sus proyectos Particulares Como es lo que uno ve Que acaba de pasar En México Por la manera Como tan abrupta Como se interrumpe El proceso El país no termina De entender Que hay buena voluntad En los que están negociando ¿Cuál sería El rol Digamos De los actores económicos Como los trabajadores Y los empresarios En la construcción De ese plan Porque hasta ahora No están por ningún lado En México La discusión Es política Exacto Creo que justamente Allí está Una De las grandes lecciones Que va a dejar La manera tan brusca Como se interrumpió Este proceso De negociación Mientras esto se deje Única y exclusivamente En manos de unos actores políticos Cuyos proyectos Están O cuya actuación Está muy ceñida A sus intereses particulares Es muy difícil Que el interés nacional Entre a marcar la pauta En esas agendas De negociación Entonces Así como la sociedad civil Tuvo un papel Tan relevante En lo que ha sido La reinstitucionalización Del CNE Y tomó una iniciativa Que rompió Con la inercia De los partidos Políticos Yo creo que Este es un momento Para que los sectores empresariales Los sectores laborales El mundo De los investigadores De los académicos De la sociedad civil Organizada Demande y conquiste Mayores espacios De influencia En allí Donde se están Efectivamente Tomando las decisiones Este es un asunto Tan importante Que ya el país No se lo puede Seguir dejando En manos de Unos grupos políticos Que saben Que lo que están Es apostando O unos bloques políticos Que lo que están Es apostando A exterminarse Y que cada uno Apuestas a la rendición Incondicional Y humillante Del otro Aunque el país Se esté cayendo a pedazos Bueno Ha sido un placer Comenzar Voy para allá Ahora cuéntenos Porque sabemos Que está En las plataformas Digitales Está En el exterior Entiendo que Se compra El impreso Cuéntenos Cómo llegamos A Venezuela La ruta Es electoral Bueno El libro Para todo el que El que lo quiera leer Está disponible Gratuitamente Lo pueden bajar La versión electrónica A través del blog Pedagogía económica Con Víctor Álvarez Allí van a ver La portada del libro Pulsan Y lo descargan En su computadora Quien lo quiera ver En el teléfono También lo pueden descargar A través del Instagram De pedagogía económica Allí en la bio Van a encontrar También un link Del blog Y del libro Pinchan allí Pulsan Y allí pueden descartar El libro Y leerlo Gratuitamente Es una contribución A este debate Para que nosotros Los ciudadanos Podamos asumir Ese papel Mucho más exigente Y protagónico En la definición De las soluciones Nuestras Y sobre todo Para que podamos Emplazar A esta dirigencia Política Que mejore La calidad De su acción Y la sincronice Más con lo que son Las prioridades Y las necesidades Muchísimas gracias Muchísimas gracias Víctor Y bueno Para Vanessa Davis Y este servidor Ha sido un honor Estar conversando Con Víctor Álvarez Economista Y Premio Nacional De Ciencias Con ustedes Hasta la próxima